saludos pretorianos estamos en un nuevo episodio de praetorians project hoy tenemos al tercero de europa campeón de europa de peso muerto medalla de oro sea el mejor peso muerto de europa de la categoría 93 kilos un año yo diría que dulce para ello su prime donde ha sido campeón de españa 93 kilos segundo absoluto del campeonato de españa ganó el ámbil of chrome de peso muerto y ahora en el europeo lo que hemos dicho tercero y medalla de oro en peso muerto estamos aquí en directo con marc qué tal marc lo primero que vemos bueno los que escuchan el podcast no lo veréis los que veáis del vídeo así va con la cabeza rapada marca pasado con el pelo pero no es que no hay ninguna razón aparente simplemente me apetecía acordarme lo de golpe ya está pero porque a veces hay gente que hace esas apuestas que dice bueno si gano no sé qué me rap me rap o no no ha sido eso darán una apuesta porque si no no hubiese rapado mira encima me he dejado el y has conseguido el récord de la categoría de 93 kilos con 805 que lo consiguió justamente hace un año rubén fuentes de 802 y medio y este año tu 805 está ido bien no que se haya ido fuentes o nomás hombre claro que sí pero pero hostia no sé si este año se hubiese quedado no sé si lo hubiese superado yo creo que es que que fuentes ha hecho popó y se ha ido a 105 no que más yo creo que fuentes ha hecho lo que tenía que hacer que era subir a 105 porque la de cristo total y sobre todo ha potenciado su sentadilla hasta un punto que es que prácticamente de las mejores sentadillas de europa de hecho creo porque no me acuerdo ahora pero creo que si hubiese ido a 105 en europeo creo que hubiese hecho podio para luego hablaremos del europeo porque este europeo ha sido un euro que es un tanto peculiar pero él se pasa 105 midiendo unos 60 y tú sin embargo midiendo un 80 179 continuas en 93 cuando todo lo mejor debería estar menos 120 te vas a cambiar de categoría o te van a quedar en 93 eternamente no no me quedaré una buena temporada 93 hasta que realmente toque el tope que yo creo que aún no lo he tocado ni mucho menos lo que sí que voy a hacer va a ser tomarme más en serio las fuerzas de temporadas y subir más de peso porque eso yo creo que me está gastando o sea me está me está empezando un punto que sí que tengo que empezar a subir y creo que tengo que ir más apurado en la categoría para luego si tengo que hacer algún lo que sea algún watercat o alguna descarga de fibra lo que sea pues poder apurar un poco más el peso corporal porque yo creo que al final al menos en esta competición si no ha sido así pero siempre suelo tirar para abajo y me cuesta bastante poco bajar de peso yo siempre he sido bastante delgadido entonces no sé el problema no es bajar de peso porque es que siempre llevo bastante sobrado el problema es que fuera de temporada tendría que estar pensando más porque si luego sé que puedo bajar perfectamente dos kilos en en tres cuatro semanas sin hacer ninguna gestión de fibra ni cosas raras y perfecto con un calor y suavecito pues hombre pues tengo que apurarlo más yo creo que tendría que estar pensando 97 98 largos y sobre todo para coger algo más de más muscular pero has dicho que la categoría aún no la has llenado y aún no has llegado tu tope entonces crees que en 2024 vas a mejorar estos 805 kilos de total seguro porque en peso muerto sí que parece que has tocado techo y que es cada medalla de oro en peso muerto que ahí te ha ido bien que Sasha Stendebank no haya venido pero bueno no pero o sea en 60 y van casi que parece que vas mejorando pero en peso muerto puede ser que haya llegado ya tu tope y tu tope sea en esos 345 347 medio 342 y medio no 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 yo estoy seguro que en 93 puedo llegar a 360 y a 190 y algo de banca y 360 de peso muerto no no yo estoy seguro claro el problema es que me quedan que me quedarán pues cuatro o cinco años de seguir picando piedra y hacer bien las cosas pero yo estoy seguro que te ves haciendo 355 kilos de total por ahí yo creo que puedo hacer eso perfectamente en 93 dentro de unos cuantos años o sea campeón del mundo podría llegar a yo creo que podría estar luchando perfectamente un mundial en cinco o seis años o sea te ves ganando a caico ahora mismo obviamente no pero en un tiempo no lo veo tan descalado al final o sea no voy a coger como referencia a ver tampoco o sea esta pregunta tampoco fuera de contexto porque en realidad lo que está más atascado es la sentadilla la sentadilla sí que llevo un tiempo tirando lo mismo pero por ejemplo la banca le metió 10 kilos y yo creo que podría haberle metido más de golpe después de toda la meseta de estancamiento que llevo y con el peso muerto tampoco no cogería como referencia el cómo salió estos 345 en europeo porque realmente no fue un error de programación fue simplemente que yo creo que de todos los 345 que he tirado yo creo que es el peor porque la última sesión pesada que hicimos de peso muerto fueron 330 por 2 entonces eso fue creo que cuatro o cinco días antes de competir y la siguiente tirada ya fue la de la competición entonces entre pitos y flautas yo creo que ese 345 fue lo peor yo creo que si hubiese llegado bien viendo los 330 por 2 que saqué la semana anterior y quizás habiendo metido una sesión secundaria de peso muerto para llegar mejor y tal yo creo que 355 360 si sonaba la flauta yo creo que eran perfectamente viables si hubiese llegado bien con el peso muerto pues no va así al menos esta vez porque puede ser que te lastre en un campeonato sobre todo que vayas mejorando la sentadilla de la banca y eso hace que tu peso muerto se vea perjudicado y que al final cuando tú tiras entrenando esos 330 por 2 claro ese día solo haces peso muerto y no haces nada más pero en un campeonato tienes que hacer sentadilla tienes que hacer banca va mejorando te demanda mucho más no y no 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 me influyen absolutamente nada de hecho el día que tiré los 330 metí un sbd o sea no 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 es no influye eso es simplemente que ese día pues no llegue bien y ya está pero pero lo que me está o sea lo que me está limitando más el total ahora mismo es la sentadilla porque eso obviamente el lo que es la sentadilla va a definir pues lo que pueda tirar el peso muerto y al final pues muchas veces las competiciones tanto el absoluto de hace un año como dos como tres siempre ha sido vamos a meter lo que tengamos que meter para cumplir el objetivo en este caso pues en europeo fue quedar tercero en el absoluto fue quedar primero pero no no he tirado nunca realmente bueno si no lo he tirado nunca realmente un sbd o un o una sesión de peso muerto pesada donde diga voy a meter todo lo que pueda meter llegando de la mejor forma posible etc etc entonces ahí sí que yo creo que vería si realmente estoy mejorando no pero es que claro todas las tiradas de peso muerto que he hecho y en general todas las competiciones han sido siempre teniendo en cuenta que hay una estrategia detrás y queremos pues cumplir con los objetivos en el 2024 te ves siendo el mejor este año te has quedado las puertas y el segundo te has quedado las puertas pero el año que viene te ves superando a Beto yo creo yo creo que si cumplimos lo que tenemos en mente que tampoco nos muy descarado ¿qué es lo que tienes en mente? kilos yo creo que si las 4 por fin le meto coño 2 2,80 90 no, 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 porque no es realista no voy a meter 20 kilos o 15 kilos de salto ni mucho menos pero yo creo que 2,80 son perfectamente viables si estoy de una puta vez sin molestias sin lesiones sin tonterías ni cosas raras y puedo encadenar yo que sé 6 meses sin que la sentencia tenga que ajustarla pues hombre pues 2,80 me parece realista porque 5 kilos al final tampoco no me parece tanto luego con la banca viendo lo que salieron pues yo creo que 190, 192 puede salir perfectamente y luego si le subimos también 5 kilos, 7 kilos y medio al peso muerto pues hombre pues estamos hablando de casi creo que son 8,20 o 8,20 algo de total 8,20 o 8,25 claro yo creo que esto hombre depende lo que pese en la competición obviamente pero pero y hay que ver obviamente lo que va a hacer Beto que Beto va a seguir mejorando y es sin duda yo creo que la letra con más proyección de la EP pero por tener el objetivo ahí pues obviamente de hecho ya lo tenía en este europeo pero pero tenía que tenía que cuadrar la squad y la squad ahí ya vi que no me cabía ni de coña 2,80 y ahí ya dije bueno pues vamos a ser realistas y vamos a hacer lo que hacemos siempre que es cumplir el objetivo pero yo me veía antes del europeo a nivel de motivación y todo yo me veía quedando primero a Helle Points después de mi europeo porque crees que vas a ser otra vez campeón de España el año que viene te ves otra vez campeón de España yo creo que sí no crees que nadie te pueda ganar yo creo que no o sea joder por poder pues pueden crees que dependes de ti mismo que eres ahora mismo bueno lógicamente este año eres del rival a batir eso es lógico pero crees que que dependes de ti mismo no hay nadie que si tú llegas en un buen momento te pueda decir eh fuera mar yo creo que no yo creo que no vale vale no no está bien está bien saberlo venga vamos a seguir venga eh te hago una pregunta a ver eh la comunidad cree o se dice que no hay un buen rollo con tu rival de categoría que es Rubén Castro hasta el momento hay más eh porque este año la copa se vio nivel Castro sufrió hasta el último levantamiento que casi era el último peso muerto casi lo llevan y se queda subcampeón porque lógicamente siguen sigue saliendo gente con muy buen nivel siguen mejorando por bueno para el bien del powerlifting pero sí que es cierto que como que se ve que no tenéis un buen feeling que porque con fuentes y yo no sé si porque los dos sois de josemi se fue buen feeling pero sin embargo con Castro parece que no hay un feeling o que no os lleváis del todo bien esto es verdad no es verdad es lo que parece pero realmente hay buen rollo yo es que creo yo es que creo que se ha generado como eh una rivalidad que es completamente normal como la tengo con otros atletas pero pero yo creo que por el hecho de 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 él ser quien es es como que la gente lo exagera aún más ¿sabes? es como hostia este ha dicho no sé qué yo creo que mucha gente saca de contexto muchas cosas que subimos tanto él como yo y como que ya lo relacionan con eso como yo que sé como el Barça del Madrid por decir de una forma pero yo personalmente no tengo absolutamente ningún problema con él si yo he hablado con él dos tres veces yo creo que hay por por al menos por mi parte yo creo que hay un respeto de rivalidad pero rivalidad pues rivalidad como puede ser con otros hay gente con la que tiene más fin y hay gente con la que tienes menos y yo con él pues mis contactos han sido limitados y ya está pero no por eso significa que que le esté tirando cada noche una una chincheta en la cabeza porque tengo un póster aquí colgado pero lo sabes eso del póster no lo sabes realmente lo del póster no lo sabes no pero pero hostia es que es como que por ejemplo en el campeonato de España en el campeonato de España estabais en la misma sesión estabais en el mismo grupo ¿hablabais o no hablabais? ¿hablasteis? ¿por qué no hay relación? pero yo tampoco no tengo relación con otros atletas y tampoco no pasa nada bueno pero yo que sé por ejemplo yo yo cuando voy a un campeonato por ejemplo en este campeonato máster y hay muchas atletas que los conozco de cuando los ves a los campeonatos punto compañeros que compiten en tu misma sesión y siempre quieras o no pues hablas con uno hablas con otro ¿qué tal? ¿cómo llegas tal? te pones a hablar un poquito ni que sea algo cordialmente ¿hubo esa cordialidad? ¿qué tal? yo que sé pues tú hacia Castro o Castro hacia ti ¿qué tal llegas mal? ¿cómo te ves? ¿no sé qué? ¿llegas bien? ¿no llegas bien? ¿o tú estabas en tu mundo? no pero es que a mí no es algo que me afecte personalmente es como que yo entiendo perfectamente que que hay gente con la que me llevo mejor y con la que me llevo peor y ya está es que tampoco no pasa absolutamente nada al final es una rivalidad y ya está yo creo que respeto hay como hay respeto con todos los atletas que competimos porque al final siempre somos los mismos y al final pasan los años y seguimos siendo los mismos y entonces al final es como respeto yo creo que hay entre todos la otra cosa es que haya más afinidad o menos pero bueno pues que yo creo que eso pasa en absolutamente todos los ámbitos ya está ¿te felicitó cuando ganaste el campeonato de España? sí ah eso es bueno ves eso es bueno ahora en el europeo te felicito coño pero es que la gente ya se montan unas historias tío que es que no lo pregunto yo pregunto si no eres el único que me lo pregunta claro porque es que yo digo que lo que parece desde fuera es que hay como una rivalidad un poco como no ya una rivalidad entre dos levantadores como puede haber como tú el año pasado que tenías con Fuentes es un poquito más ya digo yo no sé si es porque Castro tiene mucho hater igual que tiene mucho defensor que va a favor de Castro también tiene mucho hater tú a lo mejor eres un poco más neutral y no tienes tanto hater yo no sé si viene por aquí o viene porque realmente hay algún tipo de yo que sé pues de pique o de no sé de rivalidad un poco ya llevado más al límite no ha habido absolutamente nada al menos que yo me haya fijado pero claro yo entiendo que es una persona pues controvertida y eso la gente pues la aprovecha para meterle cita allá pero bueno al final pues que cada uno es como es yo por ejemplo he puesto un rollo y el desde el otro y hay gente que le caiga mejor y hay gente que le caiga mejor pero bueno yo no pierdo el sueño por eso vale antes nos has comentado que te vienes levantando 855 kilos hasta donde crees que puedes llegar en el powerlifting pues yo creo que eso y ya está hostia no lo sé en el sentido donde crees que va a estar tu tope o sea si tú dijese mira yo tengo 26 tienes 26 años en el power dicen que hasta los 32 33 vas a tener tu tope o 34 luego ya probablemente llegarás a tu pico y a partir de aquí poquito a poco vas a ir bajando fíjese bueno pues yo con 26 me veo campeón del mundo o me veo en Sheffield por ejemplo me acuerdo cuando hice la entrevista a Iván Campano que me comentó que bueno que había una posibilidad muy ínfima pero de poder llegar a Sheffield pues a lo mejor tú me dices mira Edu yo creo o me gustaría o yo creo que sí que si me esfuerzo y sigo por este camino por donde voy ahora con Josemi es llegar a Sheffield no sé yo que sé a lo mejor te ves visualizas por las noches yo que sé a mí personalmente me hace bastante más grave hacer un podio sea primero, segundo, tercero en un mundial que quedar alto en Sheffield la verdad no te voy a mentir ¿tú preferirías quedar por ejemplo tercero en un mundial que llegar a Sheffield? claro pero es que una cosa no, 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 no llegar no, digo entre por ejemplo una tercera posición entre Sheffield o una tercera posición en el mundial pues yo prefiero mundial y obviamente tiene más niveles Sheffield y es un tipo de competición que hostia es más atractiva pero que no te sabría decir por qué a mí personalmente me haría más ilusión contarles a mis hijos cuando tenga 45 años que hice un podio en el mundial que no que gane un Sheffield o que dé un segundo claro pero esto es como correlativo o sea si tú llegas a Sheffield es porque has sido el mejor o el segundo mejor del mundo de tu categoría o sea Sheffield no llega sí, sí bueno tienes que haber sido algo o en el mundial o en el europeo tiene que ser un internacional donde has conseguido acercarte mucho o superar el récord del mundo de tu categoría entonces si ya no tienes esta posibilidad o sea ya no has llegado aquí ya no vas a ir a Sheffield ya no vas a ir a Sheffield quedando quinto del mundial imposible porque solo hay 12 y ya cogen casi siempre los mejores de cada categoría o de casi cada categoría y luego cogen las puntillas ¿no? pues por ejemplo un 93 cogen 2 un 83 cogen 2 las wild cards exacto las wild cards invitan ¿no? a estos levantadores entonces con esa pregunta ¿te ves en el podio mundial? ¿crees que vas a poder llegar al podio mundial? creo o sea si 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 todo va bien y y progresamos y tal y volvemos a hablar dentro de 5 o 6 años creo que sí si la cosa sigue igual y y y el viento es favorable yo creo que a lo mejor sí que tenemos la posibilidad de estar en un mundial porque yo personalmente sí que me veo competiendo en un mundial de forma competitiva eh la otra cosa es que por lifting pues tiene un límite y el límite yo creo que son pues las ganas que tiene uno de seguir dedicándole tanto tiempo y tanto dinero a este deporte entonces yo creo que personalmente yo creo que el que va a marcar el limitante va a ser la pela o sea va a ser el dinero va a ser no es por por vivir de esto pero es que claro cuando empiezas a tener ya una lag pues yo creo que le vas dedicando tiempo a otras cosas que a lo mejor son más importantes para ti y no tanto en el sentido de eh desarrollo deportivo ¿sabes? al menos es lo que estoy empezando a pensar yo entonces si la cosa como creces de lo que de lo que eras cuando estabas ahí tardando en el club dando por el saco y yo ya tengo una edad que coño tampoco no parece mucho pero ya tengo una edad que tengo amigos que están empezando a hablar de casarse de hipotecas y no sé qué no sé cuántos y yo como bueno pues yo sigo compitiendo entonces hasta qué punto al final es un poco hasta dónde voy a aguantar pues hasta donde vea que puedo seguir manteniendo un ritmo de vida adaptado a este deporte y puedo dedicarle tanto tiempo tantas horas y tanto dinero cuando se acabe esto pues marra mi auto recastañas y ya está y tampoco va a pasar absolutamente nada yo estoy o sea a mí obviamente yo creo que el lo que sí que me gustaría hacer antes es ganar un europeo y luego si todo va bien obviamente dentro de los cinco o seis años yo creo que sí que vería pues viable competir o ser competitivo en un podido mundial pero de aquí hasta que lleguemos ahí pues a lo mejor a lo mejor yo que sé a lo mejor he cambiado de deporte sí, sí no sé por favor Marco no, no, no no, no vale bueno yo lo digo en este aspecto ¿crees que a lo mejor los chavales como que se sobre todo tú has dicho no, ya estoy subiendo empecé hace unos años estoy cambiando mi mentalidad poco a poco va cambiando porque lógicamente vas creciendo como persona tanto en edad como también pues de sabiduría y de ver las cosas con otra perspectiva ¿crees que a lo mejor los chavales fallan en, bueno fallan no, o se obsesionan en el powerlifting estos chavales que empiezan ahora 18, 19, 20, 21 años 22 años están demasiado obsesionados en tengo que entrenar cada día no puedo fallar un entreno los entrenos 3, 4 horas diario para un deporte que al final como tú dices porque tú al final bueno de los mejores de España el segundo mejor de España tercero de Europa el mejor peso muerto de Europa este año de la categoría 93 kilos realmente dinos qué repercusión ha tenido para ti esto en tu vida diaria o en económica o en patrocinios o en no, no absolutamente ninguna absolutamente igual pero hostia es que a mí me hostia no me deprime pero pero sí que me choca tío el decir hostia he llegado hasta aquí y siempre tienes como la sensación de que alguien va a llamar a tu puerta y te van a empezar a ofrecer contratos Jordi Wilde Jordi Wilde te va a llevar absolutamente la vida y tu vida sigue siendo exactamente igual porque al final yo creo que los resultados en este deporte se valoran excesivamente poco para lo que cuestan entonces al final yo creo que o sea es más para una satisfacción personal de decir hostia tuve este objetivo hace años y lo estoy consiguiendo que no por decir hostia me voy a hacer famoso o me voy a hacer rico o no sé qué no sé cuántos y yo creo que ese es el gran problema de la comunidad de hoy en día de Power porque se creen que en este deporte que somos literalmente cuatro gatos y vivimos una burbuja porque abres en Instagram y todo es Power y vas al final y solo se habla de Power y todo el mundo se vede y no sé qué no sé cuántos y ellos han sacado esta colección pero al final y no me quejo porque yo también he tenido esa época y yo creo que en parte el hecho de ser tan intenso cuando empecé a entrenar me ha hecho ser quien soy ahora mismo entonces no es una crítica ni mucho menos pero 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 al final toda esta gente si o sea cuando empieza a competir y se da cuenta que a lo mejor pillan una meseta de rendimiento y hostia no me sube las cuatro hostia no me sube la banca hostia no me sube el DL hostia ahora me duele esto ahora no sé qué pero al final van aprendiendo que esto es un deporte como otro y que todo lo que sube baja y todo lo que baja sube entonces al final el que se queda en este deporte lo acabas viendo que acaba madurando pero sí que es cierto que la gran mayoría de gente que está entrando en el power hostia van con la mentalidad de seguidores de instagram y voy a tirar la barra en el gym para que me mire todo el mundo y voy a tener cara de mal hago estoy entrenando para parecer interesante no es verdad o voy a subir 24.000 tiktoks y el mundo es un drama y yo solo puedo luchar contra la barra no sé hay historias así entonces no lo sé al final cada uno tiene su motivación pero la gente o la gran mayoría de gente que empieza por estas razones pues acaba metiendo tal hostia que luego no se recuperan o al año siguiente ya dejan el power y empiezan a probar otras cosas entonces bueno yo lo he visto con atletas que llevo que te venden el oro y el moro y al cabo de un año pues hostia es que este deporte no es lo que esperaba hostia es que no sé qué al final que al final yo tampoco no pensaba que iba a competir en power y mira hasta donde me ha llegado pero pero es un poco una reflexión en general sobre la nueva generación de la gente del power que es que se tomen con mucha calma este deporte y que tampoco no basen su absoluta personalidad en un deporte porque cuando dejen de hacerlo ¿qué van a hacer con su vida? si todas todas sus amistades todo su estilo de vida absolutamente todo lo que hacen es power cuando dejes el power ¿qué vas a hacer? ¿de qué vas a hablar con tus amigos? ¿con quién te vas a relacionar? entonces un poco porque yo he pasado por esa época realmente pero el power iría bien esto o sea cada época ha tenido lo suyo por ejemplo en mi época cuando yo tenía vuestra edad estudiando pero cuando tú empezaste tú tenías 22 años pues 21, 20, 21, 19 en mi época se traía sobre todo aparte de salir por la noche la gente era muy borracha y esas cosas ibas al ciber a jugar al ordenador ¿no? a los ordenadores porque en esa época internet era caro había muy pocas líneas de velocidad entonces si querías jugar online tenías que ir a un ciber y allí te hacías amistades yo me saqué un montón de amistades a mí sí lo que me da como la sensación es que toda esta gente que entrena porque yo me pasa los chavales tienen los de mi club Praetorian entre 18 y 24 años y como que sí que hay algunos que se llevan un poquito mejor y todo pero no se hacen amigos del todo yo no los veo saliendo luego por la noche quedando para salir por la noche para ir al cine a lo mejor uno o dos sí pero en general no no hay cohesión los ves entrenando uno en una barra otro en otra barra en otra otra se ponen la música a destrozar los tímpanos y cada uno a su rollo y digo tíos pero aprove yo porque tengo una edad y yo allí vamos doy un cante que flipas bueno ahora a lo mejor nos viene uno de 70 años que va a ser el rey y así yo quedo como el joven ya quedo yo como el yogurín te voy a cantar un cuento pero dejando de banda a este señor todos los demás son jovencitos digo tíos pero aprovechar para hacer amistades porque lo que tú dices que luego si se lo dejan o dentro de 3 años se van no te va a quedar amigos de allí de este grupo te vas no sé pues me dices tú que vas a hablar de power con gente que no sabe ni lo que es claro es que no es un problema es simplemente el contexto y la situación que existe ahora mismo con el power que es que el 95% de participantes vienen de saber que existe el power por Instagram o por TikTok y por eso se está promocionando ahora mismo en mucha gente joven que empieza a entrenar y eso está muy bien pero claro al final el tipo de atleta que está entrando es pues eso un chaval que que bueno que solo conoce el power por lo que ve y eso suele ser muchas veces pues lo que se ve en redes sociales comportamientos raros el querer llamar la atención el el montarte películas la vida es un drama y soy yo con mi gym bueno bueno al final y yo lo entiendo porque yo también he pasado esa fase y esa gente si sigue haciendo el power pues va a acabar madurando pero bueno al final yo creo que es la generación que está yendo que está evolucionando ahora el deporte del power pero bueno que para mí perfecto porque hostia yo por ejemplo cuando estuve haciendo prácticas en un instituto aquí de profesor de educación física yo en su edad más o menos a la gente que a la gente de 15 16 años que cuando empecé yo a entrenar yo era el único que iba al gimnasio con esa edad y cuando empecé a hablar con esos chicos de 14 de 13 años ya me decían que sabían que hacía power que sabían lo que era famoso que eres famoso hostia no pero hostia pero que es rollo un choque porque joder en nuestra o al menos en la mía en mi generación el hacer sentadilla o preso muerto estaba súper mal visto y ahora es todo lo contrario y eso hombre pues dentro de lo malo es súper positivo para la juventud eso es bueno también dice que te haces viejo también te dice que te estás haciendo viejo pero pero hostia que se agradece un montón que toda esta gente ya empieza a saber lo que es el power y ya ten informados y todos quieren hacer sentadilla todos quieren hacer sentadilla todos quieren hacer sentadilla todos quieren hacer manca todos conocen a Prades todos conocen a Tabet hostia que se ha promocionado al menos aquí en España muchísimo y hostia eso está muy bien y yo creo que tenemos que super aprovechar bien por Pradell bien por Pradell ¿no? que ha promocionado yo no me mojo tío o sea yo no voy a arrancar tío tío lo que quieres no estoy diciendo nada digo que bien por Pradell joder que se ha promocionado el power que bien joder que promocione el power no no sí sí totalmente venga vamos vamos a cambiar siguiente pregunta te planteas cambiar de coach o sea tú crees que te lo planteas o no te lo has planteado nunca no no José mi forever es de José mi forever con el corazón y no porque coño porque nunca está de mal probar y cambiar cosas pero pero cuidado José mi cuidado o sea no coño en un futuro a lo mejor digo hostia pero va a ser más por no por rendimiento sino va a ser más por a lo mejor pues simplemente por aprender más y cambiar un poquito el modus operandi y si tuviese que cambiar quien sería el elegido yo me iría con un americano seguro seguro porque un americano que pasa los españoles son malos como esto nos llevan años de ventajas pero años tú crees que entonces crees que José mi es mal entrenador porque si no está yo no estoy diciendo eso yo no estoy diciendo eso yo solo digo que a nivel cultural coño en Estados Unidos ya en el instituto ya en el colegio ya empiezan a tocar barra ya empiezan a hacer entrenamiento de fuerza al final esa gente tiene un conocimiento que lo que nosotros nos tragamos ahora ellos llevan hablándolo hace 4 o 5 años entonces en ese sentido yo creo que nos llevan ventaja y y y no solo por el análisis de datos sino por las múltiples metodologías que hay entonces ¿crees que la metodología de José mi va 4 o 5 años atrasado al nivel que no 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 porque porque José mi se forma continuamente y se habla y al final no estamos haciendo siempre lo mismo que eso marca la diferencia pero 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 hostia o sea al final todo lo que aprendemos nosotros o la gran mayoría de cosas que aprendemos nosotros viene de Estados Unidos las estrategias emergentes el Pueblo Is Now los de Game Day yo que sé es que al final todo lo que mamamos viene de ahí entonces al final Small of Sheiko Small of Sheiko también viene de ahí pero vamos a ver vamos a ver o sea ¿quién coño va a entrenar con Sheiko o con este tipo de metodología? o sea hoy en día es que no tiene ningún sentido pero 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 yo si tuviese si tuviese que pensármelo yo iría con uno de Estados Unidos segurísimo porque la otra opción sería o irme con uno de Gran Bretaña o irme con un francés y para eso voy directamente pero es que no lo entiendo esto de me estás diciendo todos los países pero España no no irías con ningún español nunca no son malos o qué pasa no pero es que no porque yo creo que que al margen de todas las metodologías y obviamente que cada coax tiene su forma de interpretar los datos y trabajar y bla bla yo creo que en España remamos todos bastante hacia la misma dirección entonces no creo que fuese un cambio significativo y aparte que a mí personalmente me parecería feo dejar a Josemi para irme con otro de aquí España o sea sinceramente creo que no tendría ningún sentido porque yo creo que actualmente Josemi es el mejor coach que hay de España es que yo no creo que haya esto esto me recuerda a Lucio que también hicimos también me dijo exactamente por qué y ahora te lo pregunto a ti por qué no porque lleva a los mejores y porque los sigue haciendo mejores o sea es que no creo que haya mucho más no es un tema de 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 suposición en las redes o o del marketing que hace o es que yo creo que es que simplemente coge gente fuerte y la hace aún más fuerte que los que somos coach no somos conscientes de lo complicado que es eso porque al final coger un atleta que ya tiene un nivel alto y llevarlo a un nivel de élite es que es jodidísimo es que tienes que estudiar mil variables tienes que entender al atleta tienes que trabajar el coco hay mil historias entonces o sea yo creo que llevar a un atleta medianamente fuerte a un atleta fuerte yo creo que lo puede hacer la gran mayoría de gente que tiene un conocimiento no básico algo más pero pero llamarlos al barça y es el mejor entrenador porque coge al barça ¿no? claro pero si coge al barça y no hace el puto de esto lo que está haciendo Xavi por ejemplo claro o sea coge coge yo que sé es como Luis Enrique por ejemplo cuando coge al barça no hostias que le llevo a ganar una Champions ya bueno pero 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 a lo mejor con otro coge no hubiese pasado eso al final siempre son pero esto pero esto pero esto pero al final Josémi yo creo que ya lleva un par de años no creo no creo que haya debate pero es que yo creo que la gente está de acuerdo en eso mejor voy a hacer voy a hacer voy a hacer en Instagram pregunta ¿cuál crees que es el mejor coge de España? y voy a poner varias opciones ¿qué opciones pongo? Marc a ver dime Josémi una venga va dime ¿cuál crees más que debería poner en este ángel? hay que entender una cosa o sea el mejor coge que es el que tiene más conocimiento o el que sabe interpretarlo mejor porque al final tú puedes saber mucho pero si si los atletas que llevar no son los mejores no se me entiende ¿no? entonces al principio al mejor coach el mejor coach como dije yo no solo es porque lleves a los mejores porque esto puede ser ¿cómo lo diríamos? o sea tú podrías llevar a gente buena y a lo mejor por una serie de circunstancias has terminado allí como fue por ejemplo del Bosque en su momento cuando terminó con el Madrid de los Galácticos ¿vale? que por una serie de circunstancias terminó allí y se lo encontró pues con un como un regalo ¿no? que le toca la lotería pues le tocó la lotería pero quiere decir que al final también ¿quién es mejor entrenador? el que lleva al Madrid y consigue la Champions o el que lleva al Girona y consigue la Liga pongamos un ejemplo ¿eh? ¿quién es mejor entrenador? o sea una persona que coge un equipo que es una es un truño y consigue pues a lo mejor ni ganar la Liga pero consigue a lo mejor estar entre los primeros y hacer un año espectacular o realmente es el mejor es el que coge al mejor equipo y gana que es lo lógico que pase y en este aspecto el entrenamiento lo mismo ¿quién es mejor? el que te coge a ti y tienes una progresión pues poquito a poco poquito a poco porque tú ya eres de los mejores o al que coge a un atleta que a lo mejor tú a ti te coge no sé yo no digo que de esto pero estoy poniendo un supósito tú te coge José y ya tiraba 780 y al cabo de 3 años tiras 800 o es mejor el que coge a un tío que estaba haciendo 600 y al cabo de 3 años tira 780 ¿quién es mejor? claro pero el tema es el por ejemplo en el segundo ejemplo el que ha llegado 780 si se queda 3-4 años en el mismo coach y no progresa una mierda ¿de quién es culpa? ¿de la aleta o del coach? no sé si me entiendes entonces al final no es es que es lo que te he dicho antes al final no es el cojo los mejores y porque tiene un potencial de la hostia le saco un rendimiento increíble al final es coger a los mejores y hacerlos aún mejor eso es lo complicado en el postlifting entonces yo es que por eso es que o sea o sea no creo que tenga que debatirlo más yo creo que por esa razón José Piz es el mejor coach de España pues que a lo que pongan en Instagram pongo Josemi y yo los otros me los busco yo ¿a quién podrías tú? ¿a quién podrías tú? no sé así pensando Josemi te pongo venga Víctor Vázquez y Rubén Castro te podría poner por ejemplo sin de esto te puedo poner ¿cómo se llama ahora? a The Kroishcraft a Fran Bermejo no sé te estoy diciendo a Fran de Monicouch por ejemplo que en su momento también llevaba Megatop ahora porque se lo ha dejado un poco pero también llevaba Megatop me llevó a mí de esto o mira espérate mira que se me iba ves como si voy pensando mi mente es lenta pero al final Oscar Sánchez y bueno y seguro que hay alguno más que podría así pensando me saldría pero bueno ya te he puesto así yo pondría por ejemplo a Diego ahí a Diego mira ves otro ves que no de esto Diego venga va pero ah y al Dani Torbisco este no sé quién es el que ha sido el que ha sido del europeo el de Daniel del DT vale el que sale el que sale por allí que se vale vale ahora ya visualizo joder a ver al final escucha que cada vez somos más y ya tengo una daño mi memoria retiene lo que retiene exacto se me pasa la rosa ya no tengo 20 años pregúntalo pregúntalo a ver qué dice la gente me parece una buena idea preguntaré y por qué dice cada uno lo suyo a ver si la gente porque al final parece que está muy claro que sea José pues me gustaría saber lo que opina la gente venga vamos a continuar vida personal tuya Marc montaste un gym o como un gym era una especie de gym así un poco clandestino no vino Hacienda no vino a ver qué pasado estaba todo en regla que eso es lo peor montaste como un gym barra club y ahora te has ido y ahora te has ido a un crossfit ¿a qué se debe que te has ido a un crossfit? no hombre porque el el sitio donde estaba era un poco limitante era un poco limitante por pequeño que erais muchos ya había crecido el grupo hombre pequeño no había mucha ventilación no había luz natural era un poco agobiante la verdad y poco zulo sí era un zulo prácticamente era un puto zulo entonces yo había llegado a un punto que me estaba volviendo esquizofrénico de tener ahí prácticamente cada día por eso te has cortado el pelo ¿no? no no porque eso fue antes y y y claro empecé a buscar pues alternativas porque es que la verdad que me estaba subiendo por las paredes ahí y y encontré unos chicos de crossfit y me dejaron ahí un espacio pero bueno han habido también problemas con eso y ahora mismo pues estoy en alternativa ¿qué ha pasado? bueno es que no quiero no quiero hablarlo porque tampoco no me incumbe a mí pero yo ahora mismo no tengo un sitio como tal y lo que estoy haciendo es ir a entrenar a Manresa al Improof es que no es que no quiero hablarlo porque no por mí sino por ellos o sea no creo que sea respetuoso hablar de este tema sin su permiso entonces yo ahora mismo siguiente pregunta vuelve de Tarragona Mar que en Tarragona tienes menos problemas en Tarragona tenías menos problemas parece que seas un rodamón que dicen sí un rodamón un poco sí pero versión gimnasio versión gimnasio bueno venga ahora ya no está esta pregunta mira ya me se queda desfasado en dos semanas se ha desfasado ¿te planteas competir en crossfit? justo que te había dado un crossfit ¿te planteas competir en crossfit? si dejo el power me planteo competir en cualquier cosa que me guste pero creo que dejar el power sería desaprovecharlo y no me veo dejando el power en muchísimo tiempo no pero pero lo entiendo como modalidad es mucho más atractiva y mucho más divertida que el powerlifting sí bueno pero eso es todo hasta la petanca es más atractiva que el power claro no tendría gracia pero 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 bueno llego por probar es que vamos me veo compitiendo en cualquier cosa si me apeteciese pero pero claro de ahí ya dejar el power y y es algo realmente es que no me lo planteo porque llevo tanto tiempo entrenando que 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 no es un tema de motivación es un tema de que lo llevo tan dentro de mí que es que no sabría qué hacer si no entrenase al final es una rueda que sigue girando bueno está bien vamos a hablar del europeo este europeo que quedaste tercero medalla de oro en peso muerto pero vamos a hablar de justamente este año ha sido un año un poco inusual este final de año porque ha habido el europeo ahora en diciembre luego en febrero hay Sheffield y luego en marzo o mayo vuelve a haber otra vez el europeo crees que ha hecho que más luego también la gente tener a su campeonato de España bueno del país más el mundial crees que ha hecho que este europeo haya perdido un poco de valor que hayan faltado figuras muy importantes o que esas figuras hayan ido medio gas por ejemplo vemos a como se llama ahora Anatoly que fue simplemente para intentar hacer el récord pero estaba lesionado bueno pero fue hacer banca básicamente aparte de estar lesionado o no hizo hacer press banca o por ejemplo en 93 han faltado casi todos el año pasado del podium solo quedaba el británico no estaba ni Sasha Stendeback ni el otro y lo mismo en casi todas las categorías han faltado al menos uno o dos de los tops han faltado ¿crees que hace que haya perdido un poquito el valor el europeo? como que se sigue conectando cada vez más como pasa en Estados Unidos yo creo que lo que está pasando es una metamorfosis normal por el simple hecho de haber añadido el Sheffield en el calendario entonces al final los peces gordos de verdad priorizan el mundial y Sheffield entonces al final priorizar para el año que viene Sheffield mundial bueno que no sé si esto va a depender de cada uno supongo si van a Sheffield o a la mundial pero bueno igual Sheffield mundial y luego su absoluto son tres competiciones si fuese el europeo hubiesen sido cuatro en casi un año y poco más por eso te lo digo parece que el europeo cada vez va va a perder más valor o sea parece que vamos como en Estados Unidos hasta ahora Europa tenía el país Europa y mundial y esos tres eran como los tres magníficos sin embargo ahora como está Sheffield parece que el europeo se pierde y lo que van a hacer es parecido a lo que hacen en Estados Unidos que en Estados Unidos tienen los round nationals mundial y luego pues ahora Sheffield y en Europa el europeo parece que va a caer un poco y se le va a dar más prestigio al mundial y a Sheffield que no al europeo o sea ¿crees que puede que pierda valor? yo es que no creo que pierda valor yo creo que lo otro gana más valor pero no significa que esto pierda valor yo creo que un europeo sí que es un europeo y al final si ellos deciden priorizar el mundial y Sheffield hostia pues me parece mejor y todo porque yo creo que se va a condensar mucho más los picos de rendimiento en esas competiciones lo que no significa que obviamente los que tenemos un nivel de élite pero no estamos a su nivel podamos también disfrutar un europeo al final no o sea a mí me parece bien porque yo creo que es una oportunidad de 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 seguir subiendo para la gente que aún no está a ese nivel estamos hablando de totales de 870 880 entonces no o sea no creo que sea un problema de 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 nivel porque nivel alto hay obviamente al final estamos hablando de totales de 800 kilos yo creo que es simplemente un tema de que ellos deciden priorizar otras competiciones pero no por ello significa que sea menos atractivo al final es como la copa del rey al final nos dan oportunidad o les dan oportunidad a equipos más pequeños por decir una forma de de tener la oportunidad de estar ahí compitiendo en competiciones que son internacionales y que tienen su prestigio bueno bueno veremos a ver vamos a ir a la ep vamos a hablar un poquito del tema la ep que le pedirías a la ep que hiciera o cambiara algo que no te guste o si hay varias cosas pues varias cosas yo personalmente yo le daría un giro de 180 grados completamente a las redes sociales sobre todo de instagram teniendo en cuenta que bueno y de hecho yo haría un tiktok también y un canal de youtube y la verdad pero yo contrataría una empresa de marketing y de publicidad y darle una caña espectacular a las redes sociales porque es que es la forma que tiene el power en españa de fomentarse y de visibilizarse más o sea es que ni competiciones ni hostias porque las competiciones siempre son las mismas instagram y promoción a full y luego a partir de ahí yo les daría más personalidad a los atletas yo quizás les daría más valor a los atletas nacionales les harían entrevistas lo que están haciendo pero entrevistas ya se hacen ahora cuando terminen los campeonatos al menos a los absolutos se les hacen entrevistas a los que ganan en la categoría este año no se hizo en la copa sí en la copa sí pero teniendo en cuenta que al final competiremos dos o tres veces al año que el resto de tiempo haya contenido multimedia para promocionar este deporte vamos pero que deje de ser la capa social más baja de todos los deportes o sea chicha publicidad marketing o sea que crezca ya crees que falta redes sociales vamos yo esto sería lo primero y le daría una prioridad absoluta porque es que yo creo que es fundamental para seguir aprovechando el boom de este deporte y luego yo pienso y yo creo que no somos no soy el único que los absolutos o las AP1 tendría que organizarlos la AP en Madrid en un pabellón no 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 que no es una crítica a los otros absolutos pero un pabellón bien ubicado que puedes llegar en transporte público para absolutamente todos y unas buenas gradas y luego hay servicio de catering y todas esas cosas que servicio de catering que van a poner a partir del año que viene pero publicitarlo hacerlo crecer que al menos el evento más importante de España reciba yo creo que la atención o o o la importancia que merece realmente porque al final eh los absolutos los organizan súper bien pero hostia nos mandan a tomar por culo al final o sea este año por ejemplo Palacios de Goda el evento fue súper bien eh absolutamente ninguna crítica para el organizador pero tío Palacios de Goda eh esta va a tomar por culo o sea es que tienes que ir en coche si o si la gente que quiera ver a ir a ver la competición no puede venir en transporte público tiene que necesitar un coche y luego buscarse un Airbnb por ahí entonces un poquito facilitar estas cosas para realmente aprovechar y que luego se promocione el deporte para que salga un poquito de la burbuja del power yo al menos es lo que pienso que quiera venir gente quiera venir gente simplemente porque no ha visto en su puta vida una competición de power pero tiene curiosidad y quiere disfrutar del espectáculo y quiere ir ahí y hostia este tiene que contestar una buena opción a lo mejor sería como hacen en los europeos o internacionales que muchas veces en el mismo hotel donde se celebra ellos buscan un hotel en ese hotel tienen un salón de eventos un salón de espectáculos y en el mismo hotel se hace el campeonato la ipf la ipf lo hace así bueno el europeo fue el europeo fue en un pabellón el de este año bueno hay veces que sí y a veces que no pero que hay claro el europeo que fuimos tú yo el de máster sí que era debajo un hotel pero oye con todo respeto el mundo eso era cutrísimo o sea era una sala pero ese ese fue cutrísimo ese fue cutrísimo todo no es el mejor ejemplo por ejemplo ahora nosotros en el máster de este año vuelve a ser en un hotel o bueno o lo mejor puede ser un hotel y al lado que haya un pabellón por ejemplo y que se hagan el pabellón pero quiero decir bueno tú dices en Madrid yo sé que en Estados Unidos tienen siempre hacen siempre hacen en hoteles pero es que yo creo que un deporte tiene que hacerse en un pabellón y tratarse como un deporte no como una exhibición tiene que ser en un pabellón yo eso serían los cambios más más interesantes y yo luego aparte que eso ya es simplemente pues una proposición completamente mía yo creo que los que somos top 5 tanto masculino como femenino top 5 top 5 o top 10 depende bueno yo yo soy más parecida del top 5 pero yo creo que tendríamos que recibir un sueldo bajito pero yo creo que tendríamos que recibir un sueldo de la EP para poder costearnos pues lo que sería la nutri el fisio los viajes etc no un sueldo no 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 estoy hablando de un sueldo profesional yo estoy hablando de un sueldo semiprofesional como puede ser un futbolista de de tercera o de cuarta división que tiene un sobresueldo que le va súper bien para pagarse las cositas que dependen puramente de ese deporte yo creo que eso sería yo creo que eso sería un progreso porque tampoco no vas a vivir de este sueldo pero sí que vas a poder costearte pues el fisio que a lo mejor tienes que ir yo voy al fisio tres veces cada mes o sea perdón tres veces o sea una vez cada tres meses pero porque no me da la puta vida tío no me da la puta vida de hacer de pagar al coax de pagarme no sé qué de pagarme la prote los suplementos tal y tal y luego tener que ir al fisio yo creo que a los que somos la élite tendríamos que tener una cierta ventaja fiscal para podernos costearnos todos estos gastos que vienen con el deporte porque al final no vamos a vivir de ello pero sí que nos puede ayudar para al menos tener menos dolor de cabeza y poder focalizarnos un poquito más y poder dar un paso más hacia arriba en este deporte yo creo que esto poco a poco va a ir llegando o sea a ver si miramos el power hace seis años siete años las becas eran nefastas o sea ahora ya se da un singlet junto con unas con unas midgetas junto con unas rodilleras si vas a competir ¿no? a nivel sobre todo el senior el senior el junior que están más mimados este año se mejoran las becas ¿vale? este año se mejoran las becas y hay una beca ya asegurada que para el europeo el mundial sobre todo para el senior el junior ya empieza a ser interesante por lo menos para que te cubra casi todos los gastos y lógicamente luego unos por rendimiento o sea creo que poco a poco esto va a llegar a lo mejor yo no sé si para recibir dinero como tú dices porque esto haría falta patrocinadores muy fuertes pero sí que a lo mejor en un futuro quien seleccione el seleccionador quien seleccione pues digan mira escucha por el mero hecho de ir al mundial a ti se te van a asignar 2.000 euros ya está y esos 2.000 euros tú te gastas del viaje lo que te sobre te sobre lo que no no sé estoy diciendo un ejemplo pero para eso tiene que crecer aún bastante yo creo que llegar va a poder llegar a algo parecido la idea es buena pero tiene relación con la primera propuesta que te he hecho que hay que promocionarlo mucho más este deporte o sea es que tiene que o sea ahora mismo que en los últimos 2-3 años sobre todo este año ha pegado el cup que no sea tal que siga subiendo y que siga creciendo porque eso al final nos beneficia a todos pero hay que saber aprovecharlo yo creo que es que de las 3 propuestas esa es la más prioritaria es darle un cambio a las redes sociales y que crezca todo una barbaridad porque es que al final como por ejemplo hace Sportlifting América y un poquito como hacen pues otros deportes por ejemplo como supo hacer la UFC o algo así que al final tú miras la UFC como era al principio hace 20 años y era prácticamente como el power no lo había ni cristo era un deporte que no conocía nadie y al final ese deporte ha progresado pero ¿por qué ha progresado? pues porque se ha sabido promocionarse y ha sabido crecer en la gente joven y en el público en general entonces al final es un poco eso pues espabilar porque de una forma que no es una crítica es simplemente que se espabilen con las redes sociales bueno es que al final el tiempo va pasando y y y es un poco que parece que sea más el el que obviamente hoy en día parece que si no tienes redes sociales no es nadie pero en el power lo es aún más o sea en el power si no tienes Instagram y no subes TikTok y no sé qué no sé cuántos parece que ni compitas ¿sabes? entonces al final es un poco o que la gente no te conozca yo por ejemplo en el europeo fui con Wálvaro Ove Wálvaro Ove muchos lo conocemos porque ha sido competidor y tal pero pero yo hablaba yo hablaba con gente que ni conocía a Wálvaro Ove y este año ganó el absoluto pero porque en las redes sube lo justito y ya está y es como que al que es campeón de la categoría no lo conoce ni Cristo y luego yo pensaba que tiene 80.000 servidores en TikTok pero tiene un total de 200 kilos así estaba lo conoce todo Dios entonces un poco bueno que ¿y no te pasa esto Marga a ti sí que te conocen? hombre yo creo que la gente que hace power me conoce supongo o sea no es un tema de ego es un tema que yo creo que la gente ya me me has dicho lo de Wálvaro Ove pero por ejemplo aún me sorprende más el caso de Andrés Gómez ocho veces campeón de España encima absoluto varias veces no sé cuántas veces absoluto pero a lo mejor habrán sido cuatro veces o tres veces o cinco veces y me parece que aún es menos conocido que Wálvaro Ove me parece ya espectacular bueno vamos a seguir venga va ¿qué te parece el nivel de los jueces tanto a nivel español como a nivel internacional de los jueces de la YPF? YPF barra EP de la mira empieza por España venga va que te lo pongo más fácil empieza por España hombre yo creo no voy a decir nombres obviamente ni mucho menos pero sí que creo que el criterio se ha ido hostia no diría deteriorando pero sí como haciéndose más específico solo simplemente en el país porque luego internacionalmente como que nulos o apuntes que te hacen los jueces aquí ahí no pasa es un poco como que aquí hemos adoptado un poquito lo que son las normas internacionales las hemos hecho un poquito más nuestras entonces eso de que las normas internacionales lo que hemos hecho nuestras que quiere decir o sea yo creo que el problema es o sea el problema surge cuando cuando el criterio del juez no te parece justo porque cuando es justo tú te lo comes y te callas si no se tallas nula te jodes si si has levantado el culo te jodes si no has bloqueado bien te jodes el problema es cuando empieza a haber cierto criterio más personal en la toma de decisiones que es como que te lo justifican como no es que yo he visto esto ya pero yo no y en la pantalla tampoco se ve y al parecer es lo único que lo ha visto entonces como que ahí es donde surge el problema o realmente el conflicto que es cuando crees que la valoración no es justa porque si es justa te jodes es lo que hay el problema es cuando ya hay un cierto modelo pero por eso se hizo la mesa por eso si había algún juez que se equivocaba claro claro pero es que eso es un problema porque eso le quita criterio le quita más valor a lo que creen los jueces en ese momento entonces qué sentido tiene que haya un juez meter la mesa directamente y ya está que lo ven a cámara lenta entonces lo dicen ellos tan tranquilos y ya está el problema es bueno yo creo que es un poquito un toque de atención porque o sea y no porque lo diga yo sino porque yo creo que mucha gente este año ha tenido sorpresas negativas desagradables con ciertas decisiones entonces pero no ciertas decisiones justas porque al final es lo que te digo si es justo te jodes es lo que hay cuando son debatibles entre varias personas y no solo el mismo día de la competición que estás calientes luego lo ves y dices tíos que esto por qué pero bueno al final es como un arbitraje en el fútbol al final cada árbitro ve una cosa diferente y hay arbitros que son más de un tipo hay arbitros que son más de otro que al final aquí no hay tanta aquí no hay tanta variación en el fútbol es distinto pero ángulos ángulos de visión cansancio cada jugada es un mundo hay interpretación como dices tú de cada árbitro o sea hay muchas en el fútbol sí que hay muchas variantes de aquí al final es sentadilla bajas o no bajas press de banca si tocas no tocas press si hace algún movimiento raro y si levantas el culo mueves los pies y el peso muerto si encajas no encajas y si tienes la rodilla encajada y si hay barra descendente o no descendente quiero decir que es muy ABC no hay cosas raras es decir que tiene que ir bastante todo uníseo bueno y también bueno tienes que tener cuidado cuando hablas de estas cosas porque a lo mejor pues alguien se lo toma mal y te puede meter en problemas al menos es la percepción o la sensación que me da a mí es que si te quejas luego te te meten la negra hay que tener cuidado cuando haces este tema yo por eso obviamente no me quiero mojar y tampoco me mojaría en privado pero sí que al menos yo creo que este año el criterio sí que me parece que ha sido peor o sea peor y no solo por mí porque yo personalmente bueno he tenido algún problema pero en competición no pero yo he visto por ejemplo otros competidores y decisiones y tal que hostia no lo sé no lo sé si yo hubiese dado esos nulos o esos válidos o etc pero bueno yo creo que es un poco la gracia de este deporte la poca la poca controversia que tenemos es básicamente con estas cosas entonces yo creo que hay que saber vivir con ello muy bien Marc no te quieres mojar mucho pero bien has salido salir del paso estoy acostumbrado ya ahora y terminando pues ya vamos una horita tampoco quiero que que te vayas a dormir tarde Marc mañana tienes que entrenar supongo o no mañana sí mañana correr porque ahora mismo a qué te dedicas tú Marc exactamente yo soy coach o sea te dedicas solo al coaching solo eres coaching hostia y puedes vivir ya de esto pues menos dos palazos tienes que meter o cuánta gente llevas ahora mismo la cuota semanal está en 450 hostia digo joder no está así no hombre pero 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 hombre yo creo que soy afortunado por por vivir de esto y siendo autónomo que eso mucha gente no lo es ¿cuál crees que es el precio adecuado que debería cobrar más o menos un coaching de powerlifter? más o menos el precio adecuado para que no sea ni muy exagerado por arriba ni demasiado económico porque al final tú ofreces un servicio seas mejor o seas peor tiene que haber un precio mínimo al cual tú digas mira escucha mínimo tienes que cobrar esto es que si no yo creo que el mínimo no hombre me parecen 50 euros sinceramente mínimo 50 mínimo 50 euros patapaz venga es que vamos a ver 50 euros en un gimnasio pero bueno es lo que vale la cuota de un gimnasio bueno pero pero al final tú estás pagando con un servicio si te pagas menos esa persona esa persona está dedicando tiempo conocimiento y te está está leyendo y mirándose los vídeos cada día entonces al final esa persona le está dedicando un tiempo 50 euros me parece razonable y perfectamente 50 está bien 50 está bien sería un precio mínimo tú crees que 50 sería lo mínimo es que menos me parece para una persona que se ha formado y que tiene conocimientos que me parece insignificante cobrar menos o sea sinceramente yo tengo carrera para mí cobrar 40-30 euros a no ser que sea empezando y que te quieras hacer un nombre y que estés experimentando tal hostias que me parece me parece insignificante sinceramente o sea 50 yo creo que sería lo mínimo y a partir de ahí ya que el coach cobre en base a lo que crea el conviviente según sus conocimientos según su experiencia según su forma de trabajar eso ya ¿y cuánto sería lo máximo que crees tú que debería cobrar en base de su experiencia su aportación o sea imagínate tú me dices mínimo 50 vale eso quiere decir que tú pues hace un tiempo cobrabas 50 ahora cobras X ¿hasta cuánto crees tú que sería lo máximo que dirías hostia esto ya empieza a ser un palazo que flipas hombre pues 100 euros 100 euros 120 yo creo que 120 120 al mes si la verdad si te está llevando el mejor del mundo José M hombre si quiere cobrar eso José M puedo hacerlo perfectamente o sea ¿crees que sería un buen precio José M por ejemplo cobrando 120 euros? pues te diría que dependería de la persona ¿cómo que? ¿qué quiere decir dependería de la persona? hombre ¿qué quiere decir? ¿que me estás diciendo que a ti no te cobra 120 120 José M depende de la persona yo no quiero hablar de esto y no voy a decirte absolutamente nada de este tema pero si él cree que puede cobrar 120 euros una cosa es lo que crees una cosa es lo que crea él y yo la otra es lo que te he preguntado a ti ¿cuál crees que es el precio máximo que se debería pagar por entrenamiento en este caso de powerlifting que tú crees escucha mira pues 50 yo creo que es lo mínimo porque como tú has dicho una persona que tiene unos conocimientos que le dedica un tiempo que mira los vídeos etcétera etcétera lo mismo por el otro lado pues bueno una persona que tenga un poquito de bagaje que tenga una experiencia que lleve a lo mejor 3, 4, 5 años entrenando lo máximo que yo creo que debería cobrar porque si no ya se dispara y me parece que un coaching online no debería pasar nunca a este precio son X 120 euros 120 o sea entre 50 y 120 sería lo adecuado a partir de aquí menos es es bueno pues demasiado económico y más ya es un poco estafa hombre teniendo en cuenta que en España está caro todo yo creo que más pica vale vale perfecto bueno porque claro luego hay que pensar que a estos 50 60 80 100 euros que tú pagas le tienes que sumar si quieres un dietista y le tienes que sumar la cuota del club y si quieres cada uno gasta lo que quiere al final lógicamente lógicamente como no hostia es que no quiere gastar en esto bueno pues tú decida no que gastas si el que dice que no quiere pagar esto y luego se va de fiesta y se gasta 60 euros en 4 cubanas pues claro que al final coño es que no nos lloramos hostia es que el nutriestal el coache está y entrenar está bueno al final son que a lo mejor pongamos 120 euros entre los tres pongamos o quizás un poquito más pero dices vale pues que luego una persona que curra y que tiene un que gana un mínimo de pasta 120 euros al mes pues se lo puede permitir perfectamente tío o sea tampoco al final va a depender de lo que priorices ¿no? es que de cualquier persona se lo puede permitir ¿no? es dicho hombre y cualquier persona que trabaje yo creo que sí pues al final no me parece nada escaballado está bien mentalidad de tiburón para ir finalizando te he preparado lo que sería te digo unos nombres ¿vale? y tú en una frase o en una palabra me dices qué te viene en mente o qué te inspiran esos nombres ¿entiendes? ¿entiendes? un ejemplo si yo te diga ese Messi pues yo que sé me dices yo que sé no sé Dios ¿no? o yo que sé o el mejor o historia del fútbol no sé algo así parecido ¿vale? palabra o frase puedes decir lo que tú lo que te venga en mente lo primero que te venga en mente así rápido que tampoco te empiezas a pensar aquí 10 minutos te digo un nombre y tú me dices en una palabra o en una frase corta que te inspira esa persona o que crees que te aporta esa persona vale empezamos empezamos Josémi padre brutal Jesús Olivares Portento vale Rubén Castro controvertido hostia Guille Power el puto amo el puto amo el puto amo tío Cebun dios grego hostia dios grego joder andoni hostia que hijo de puta hostia dudoso voy a decir ¿qué quiere decir dudoso? bueno dudoso dudoso ¿de qué es dudoso? dudoso según 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 quien crea conveniente pero dudoso el que es dudoso es dudoso yo solo diré dudoso ya está pero me voy a mojar mal ya se lo he dicho no quiero no quiero pollones ni mierda rara lo conoces lo conoces de andoni no has hablado alguna vez con él o algo me extraña que casi todo le has dicho algo bueno también es verdad Rubén Castro controvertido Rubén Castro como lo conozco está en el mundillo pues controvertido porque tiene mucho supongo que tiene mucho mucho hate pero tienen bastante controversia en este aspecto pero lo de andoni dudoso más sorprendido ah mira ahora me ha venido a la mente dudoso y controvertido escucho una cosa hace unas semanas vivimos las redes sociales se incendiaron porque bueno RV o Rubén y Víctor ofrecieron un producto un nuevo producto bueno dos nuevos productos uno era el sticky bench este el sticky bench y el otro era la nueva barra de la safety bar supongo que te enteraste de lo que pasó no me digas que no porque no me lo creo sí 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 que me lo creo vale entonces me gustaría saber un poquito qué opinas tú yo hice un vídeo y hablé sobre el tema di las explicaciones más o menos pero me gustaría saber tú sobre este tema porque se entendió bastante o sea por lo que me ha llegado hubo bastante polémica encima aparte se insultaron varias personas qué opinas tú al respecto al respecto mmm es que yo creo que que al final ellos tampoco no han hecho nada malo como tal al final ellos han hecho lo que hace prácticamente absolutamente todo el mundo que es comprar en China y véndolo aquí ya está la otra cosa es que quizás pues la forma de promocionarlo y todo pues a lo mejor era un poco curiosa y luego pues cuando la gente lo destapó porque lo vio en Alivapá y no sé quién no sé cuántos pues se dio en cuenta que al final pues a lo mejor no era tanto como parecía pero pero es que lo que hacen ellos lo hace todo el mundo entonces al final no es es un poco no culpes al al jugador culpa al juego entonces al final yo creo que yo tampoco como tal no decía nada malo quizás la forma de marketing pues variará según el criterio de cada persona el que le parezca correcto o no pero pero bueno al final pues no sé es que no es que no me quiero mojar porque es que a mí ni me influye ni es algo que vaya a cambiar la vida entonces pues de una forma me la pela bastante si la gente quiere pegarse porque estos han dicho una cosa y los otros no han dicho la otra pues que lo hagan si que a mí me da igual no me va a cambiar la vida a mí el hecho de opinar o ponerme de un lado o del otro que parece que es como que lo que pasó que es como que hostia este bando y este bando hostia y comentarios y no sé si no lo cuento es como bastante bastante polarizado en este aspecto el powerlifting me sorprende que últimamente sí que es cierto que el mundo del power hay como muchos bandos y cada vez es más como más sectario antes era todo como más no había yo por lo menos cuando yo empecé no había toda esta yo no digo sectas pero digo que la gente iba íbamos toda lo mismo hacer power y al final nos conocíamos casi todos había en general un buen ambiente siempre hay una oveja negra o una manzana podrida lógicamente eso pasa en todos lados pero todos y sí que parece ahora que a medida que va creciendo yo no sé si porque la gente es joven y antes la gente empezaba más tarde era mayor o no sé por qué pero sí que es cierto que hay como mucha incendio tras incendio tras incendio es como está de moda el problema un poquito de 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 toda la comunidad del power es que es como que normalmente nos vemos dos o tres veces al año o a lo mejor con la gente que te queda más cerca pues los encuentros en una EP3 y tal y al final siempre somos los mismos pero es como que toda la masa social del power vive en instagram entonces es como que depende de lo que digas o depende de cómo te posiciones o depende del equipo que estés o depende de la historia que subas o bla 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 parece que ya seas de unos o de otros y ya tengas que pegarte con esos y tengas que descubrirte con esos y es como que al final es como que ya te tachan entonces es como que tienes que tener cuidado porque cualquier cosa que dices ya parece un juicio esto parece que cualquier cosa que dices ya puede ir en tu contra entonces como que yo creo que es un poco la problemática del power porque al final entre la gente que nos conocemos ya sabemos que subas una historia o la otra o hablando de este tema o otro pues tampoco nos va a cambiar absolutamente nada pero el resto de gente que son los que no paga no paga internet Marc uy no paga internet Marc Marc has hecho que no pagues internet o que se está congelado bueno bueno pero al final es como que bueno porque la gente pues eso que se está se está polarizando un poco todo y también es un poco parte de de como de las dos esferas rv y perremot que sería como los dos peces gordos del power entonces como que ores de uno ores de otro y si eres de uno ya los otros te caen mal y no sé qué en el guante yo creo que la gran mayoría de gente con los que competimos y estamos y llevamos esto ya un tiempo considerable pues todo esto la verdad que lo entonamos por completo al menos al menos es lo que hago yo yo voy a lo mío y me olvido y ya está a mí tampoco no me va a cambiar la vida sufrir una historia o quejarme de esto o no sé qué pero bueno que cada uno haga lo que quiera porque al final muy bien bien dicho bueno si tu forma de vida es el instagram pues tú vas a tener un toque de marketing que necesitas y necesitas que la gente pues hable de ti y necesitas que la gente pues consuma tu producto y no sé qué no sé cuánto entonces al final es un poco pero que no pasa solo en el power y no va para nada en absoluto pasan absolutamente todos los ámbitos de hoy en día muy bien bien dicho Mar bueno pues con esto por mi parte ya está de entrevista agradecerte que estés aquí con nosotros finalizando ya el año porque entre poco ya finaliza el año ya empezará el 2024 por mi parte espero Mar que tengas un buen 2024 que puedas volver a ser campeón de España que puedas seguir pues cosechando títulos supongo no te lo he preguntado es el año que viene supongo que tendrás en mente ir al campeonato de España y luego el europeo ¿no? ¿interpreto? no, al europeo no puedo ir ¿por qué no? porque se cerró el plazo para ir antes de este europeo ¿ah sí? al europeo del año que viene no voy a ir es el marco prefiero no ir porque me quedaba demasiado cerca a este europeo o sea no creo que hubiese salido bien entonces lo que seguramente hagamos es ir al mundial vale campeonato de España y mundial vale no lo sé porque no lo hemos o sea lo hemos hablado pero pero ahora mismo no quiero pensar ni organizarme mucho el cómo va a ser el calendario del año que viene porque no sé muy bien lo que voy a hacer o sea sé que voy a ir al mundial pero a lo mejor luego voy a la copa o luego voy a ir al absoluto no lo sé es que la verdad o sea no hemos cerrado nada lo único que sabemos sí o sí que vamos a ir al mundial y el resto pues ya lo iremos viendo bueno pues sobre la marcha bueno pues nada Marc con esto agradecerte que estés aquí con nosotros muchísimas gracias que tengas un buen 2024 un buen inicio de 2024 y a toda la gente pues que escuche el podcast o que vea el vídeo pues como siempre suscribiros que es gratis seguirnos que así podéis ver más entrevistas con Marc y con toda la trupa y nada un abrazo y hasta la próxima gracias Edu adiós